El Congreso Local aprobó un dictamen para crear la Ley de la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Jalisco, que reforma el Código de Procedimientos Penales y el de Asistencia Social del Estado, a propuesta del PAN. Con esta ley se podrá disponer de bienes asegurados al crimen organizado para asistencia y programas sociales. Regurar precisamente los bienes asegurados para trasladarlos al Gobierno del Estado y a organismos sociales. Lo que pasa es que hay una serie de bienes asegurados que quedan, ahora sí que perdidos, que no son utilizados para tratar el combate a la delincuencia organizada o también para servir al servicio social y lo que estamos buscando es precisamente blindar ese tipo de bienes que se aseguran a la delincuencia organizada. Gracias por ver el video. Gracias.